Los libaneses no abandonarán las calles hasta que el gobierno dimita. Esta ha sido una promesa que ha asumido al país en violentas protestas desde la semana pasada tras la explosión en el puerto. Este domingo hubo fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que dejaron al menos 60 heridos. La escalada de violencia debido al hartazgo social ha provocado la renuncia de dos ministros. La destrucción parcial de Beirut debido a la explosión de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio ha movilizado a la comunidad internacional, que otorgará una ayuda de 250 millones de euros en una primera parte. Pero su entrega viene con ciertas condiciones. Las autoridades libanesas deben comprometerse a realizar las reformas políticas y económicas que piden los libaneses, entre ellas una posible transición política. La situación apremia y queda en manos del gobierno del Líbano afrontar la reconstrucción del país.